Bueno, aquí estamos en este primer lunes de esta breve semana del mes de octubre, mes 10, mes 10. Insisto en una figura, ¿no? Para todos los que a diario se preguntan y muchas veces me interlocutan. ¿Y cómo vamos a llegar? Bueno, ya estamos en el mes 10 de este presente año de 2022, en un inicio de semana pleno, pleno de novedades, de hechos absolutamente impactantes que van marcando de manera inexorable que la sociedad argentina está ingresando en un camino de entendimiento y comprensión al respecto de las auténticas variables que hacen a la construcción de un poder democrático. No es una cuestión baladí para nada el triunfo de la lista de Fabián Doman, fuertemente apalancada en dos hombres de la política, el intendente de Lanús y el diputado nacional Cristian Ritondo, que estaban primus inter pares en primera fila en un triunfo extraordinario con una votación récord de carácter extraordinaria que derrotó a los Moyano, a Hugo y a Pablo, sacándolos por la vía del voto de independiente. La vía de la construcción revolucionaria de la Argentina es cívica, es por el voto. No es por otro modo, no es por la violencia, no es por el atajo de la violencia, es por el voto, por la construcción política a través de las acciones que el sistema democrático argentino permite en todos los estadios del desarrollo de la vida de la sociedad argentina. Algunos dicen, bueno, pero y Doman, yo debo decir, como espectador, digo, me corro del periodista y soy espectador. Difícilmente elegiría un producto periodístico conducido por Doman, pero evidentemente Doman vio un hueco en el muro, se animó, había que tomar la decisión de animarse, de enfrentar a los Moyano. Tengamos presente que el apodo con el que se lo conoce internamente a Pablo Moyano es el animal y un dúo padre e hijo que han hecho desde el uso y el empleo de la violencia en todas sus formas el centro de su capacidad de crecimiento económico y político. Estamos hablando de millonarios, no estamos hablando de sindicalistas. El sindicalismo es una forma que sirve para interactuar, que sirve o les ha servido hasta hoy para construir poder. Esperemos que esto también extienda a otros que tienen que ponerse firmes, que tienen que actuar firmes frente a todas estas cuestiones. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pactó con Pablo Moyano algo que es absolutamente reprensible desde el interés del ciudadano a pie. Aceptó lo que se llama la fórmula Moyano, esto es, una empresa que tiene convenio con camioneros, como era la empresa que tenía la prestación del servicio de grúas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un valor irrisorio que se había mantenido en el tiempo y que se había transformado en un pingo de negocio para unos muy poquitos. Cuando frente a la presión pública y la presión política, Rodríguez Larreta decide caducar esa concesión que ya estaba completamente viciada, aparece Pablo Moyano. ¿Qué dice Pablo Moyano? No, no, atención, dice, estos son todos afiliados de camioneros, no me los vas a sacar así nomás. Estos son míos. Y si no, te paro la ciudad. Y entonces Rodríguez Larreta agarra y dice, bueno, negociemos, los vamos a pasar a UBASA. Sí, pero lo que pasa es que el convenio de UBASA es con otro gremio. Bueno, los vamos a integrar a subterráneos. Sí, pero el convenio de subterráneos, por un lado es la UTA y por el otro lado los metodelegados. Bueno, terminaron haciendo un pasticho que, entre otras cosas, significa el disparate inmenso de erogar 400 millones de pesos del erario público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pagar indemnizaciones. Indemnizaciones que no tienen ningún sentido porque la extinción de un contrato de concisión es algo que está dentro de las normas, de las reglas. Y en todo caso, habría seguramente una gran cantidad de personas allí que estaban en condiciones de jubilarse, etcétera, etcétera, etcétera. Debe quedar claro que no hay modo de cambiar si no se cambia. Y el cambio lo es todo. El cambio es la resignificación del contrato social. Y en la República Argentina es un imperativo de la hora. Esta elección récord en el club independiente, en donde, por ejemplo, a media mañana muchos decían bueno, esto va a ser imposible de manejar porque los mollanos afiliaron no sé qué cantidad de camioneros y porque el manejo lo tienen ellos. Bueno, está claro que cuando hay decisión, cuando hay coraje cívico, las cosas se pueden cambiar. En otra gran demostración de coraje cívico, los vecinos de Bariloche salieron en una movilización que contó como presencia estelar la presencia de Patricia Bullrich allí. Los vecinos salieron de Bariloche movilizándose con banderas argentinas en paz, con proclamas claras al respecto de las cuestiones que tienen que ver con reclamar a las autoridades que actúen, que actúen a derecho, que terminen con el terrorismo mapuchista de una vez por todas. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta fue que actores de las comunidades mapuches reconocidas le pidieron al presidente Alberto Fernández que impidiera la marcha, que no permitiera que hagan la marcha. Fernández no contestó, no sabe, no contesta, no está, no existe, pero la que sí actuó fue la gobernadora de la provincia de Río Negro, a la Vera Carreras, que envió a la policía, ahí sí pudo enviar a la policía y obstruyó la marcha impidiendo que los manifestantes llegaran hasta el punto clave, el punto en donde las cosas se han transformado realmente en algo completamente impropio, que es el lago Mascardi. La marcha, reitero, se hizo con banderas argentinas, cantando el himno absolutamente en paz y pidiendo por el imperio de la ley. No fueron pocos los vecinos, fue multitudinaria la marcha, estamos acompañando una imagen, un video, que revela la dimensión de toda esta cuestión. Esto es lo que tiene que ver con nosotros, pero no es todo lo que tiene que ver con nosotros, porque por supuesto han ocurrido muchas más cosas. No se puede dejar de lado, citar ya en el plan internacional, la terrible derrota de Lula da Silva. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, es cierto que Lula está cinco puntos arriba de Jair Bolsonaro. Lo que no es cierto es que lo aplastó. Lo que no es cierto, como decían las encuestas, es que Lula ganaba con la fusta abajo del brazo en primera vuelta. Lo que es cierto es que esta elección de Jair Bolsonaro le permite a su partido tener de ya el control de las dos cámaras del Parlamento brasileño. ¿Qué indica esto? Bueno, primero que cinco puntos es una diferencia completamente exigua. Pensemos que cualquier encuesta de esas que se publican cotidianamente hablan siempre de un rango de más menos tres, cuatro puntos. Es decir que cinco puntos con una tercera candidata que estuvo en los 4.8, pero que ha dicho que tiene una decisión, pero que no la va a hacer conocer, porque bueno, seguramente la dama en cuestión se va a sentar y va a hacer valer mucho su apoyo. Habrá que ver qué dice. Habrá que ver si los que la votaron creen en ella o son de aquellos que dicen, bueno, ni Bolsonaro, ni Lula, a mí la política no me interesa, todo es una merda, voy a hacer esto porque, digamos, más o menos, la señora cumple el rol que cumplió en su momento la colectora de La Habana, que se llevó 8.7 del total de los votos de la elección de 2019 y nos dejó en manos de estos impresentables, impresentables, delirantes. Es una cosa tan patética ya, tan patética. Ya no, no, no. Las palabras que tengo para referirme a este desastre tratan de transitar siempre por el ámbito del uso de un léxico educado, porque hay días que realmente uno tiene muchas, pero muchas ganas de usar otras palabras, pero creo que son innecesarias y las conocemos todos. El fin de semana, en lo que yo creo que debería ser como un llamador para pensar, es un llamador para pensar para toda la gente que se integra a la Cámpora en Mar del Plata, para Fernanda, para Pablo Bey, para todos ellos, es lo que ocurrió en la apertura de los Juegos Bonaerenses aquí en Mar del Plata. Los que lo silbaron a Kicillioff no son militantes políticos contrarios que intrusaron un acto. Son pibes. Son pibes que sufrieron el cierre de las escuelas, son pibes que van a escuelas que sufren la falta de infraestructura, son pibes que van a escuelas donde no hay dominio, ni control, ni orden, porque han trabajado para licuar el poder y que están hartos. Esto pasaba cuando Kicillioff, aquí en Mar del Plata, en función de la final de los Juegos Bonaerenses, le hablaba a los pibes, como dijo él. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla a un delicinó. Hola, pibes, pibas, hola a todos y todas. Hola, provincia de Buenos Aires, bienvenidos a la final de los Juegos Bonaerenses. Juegos Bonaerenses.